Arrancó el verano con la única banda que le arrancaba al canciero La banda chula, pa' tu cintura Cuando yo estuve en la playa con ese bikini puesto Cuando yo estuve en la playa con ese bikini puesto Yo me quedé emocionado con ese tremendo cuerpo Yo me quedé emocionado con ese tremendo cuerpo Ahora que estamos en verano y el calor me está matando Ahora que estamos en verano y el calor me está aficiando Pa' balar un chapuzón, pa' que sigamos gozando Pa' balarnos, pa' que nosotros creemos chula Pa' gozar Hola Popa el río Vámonos pa' la playa que está haciendo mucho calor Pero monta, 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 tobe que mis gachas de verde, amor Pero monta, monta, tobe que mis gachas de verde, amor Y los tigres en la playa mirando a mujeres en tanto Ahora que estamos en verano y el calor me está aficiando Ahora que estamos en verano y el calor me está matando Vamos a dar un chapuzón, pa' que sigamos gozando Mira, vámonos pa' donde haya agua, porque esto está fuerte aquí Vámonos pa' la playa que está haciendo mucho calor Pero ponte, ponte, tu bikini casi se ve mejor Vámonos pa' la playa, está haciendo mucho calor Vámonos pa' la playa, está haciendo mucho calor Pero ponte, ponte, tu bikini casi se ve mejor Oye nena, o ese bikini, a cualquiera le sube la temperatura ¿Cuál te hace chula? ¿Con quién? Con la banda chula Oye vieja, este mago no lo aguanta nadie, nadie Chula, chula, con la banda chula